Quiero plantearles algo muy importante en la realización del mapa mental y es que deben considerar que éste debe contestar a los cuatro cuestionamientos de la actividad que son cómo defines a la opinión pública, cómo se genera la opinión, quiénes participan en el proceso de generación de la opinión pública y qué influencia tienen los medios de comunicación en la opinión pública. Esto deberá ser contestado en función de lo que tú interpretas a partir de la lectura propuesta, la cual está desarrollada como una presentación electrónica de un libro, pero es un resumen, o sea, es una serie de diapositivas que están resumiendo las partes principales de ese libro. No es el libro completo, por eso son 17 diapositivas donde está el resumen sobre opinión pública de un texto de Raúl Rivadeneira Prada, que se denomina la opinión pública. Pero atención, ustedes también pueden buscar por su cuenta en un buscador poniendo en el buscador el nombre de opinión pública y encontrando en ese caso varios artículos y textos que existen ya en internet en los cuales pueden contestar a la pregunta de qué es opinión pública para tener una más amplia visión de la definición de opinión pública que nutra su interpretación personal y que conteste a las cuatro preguntas que ya hemos mencionado en nuestro curso. Entonces, una vez que investiguen, que lean, es cuando van a desarrollar un mapa mental que responda a esas cuatro líneas de construcción de las ideas del mapa. Veamos pues el mapa ya desarrollado. Aquí está, por ejemplo, la que responde a la definición personal. Aquí tengo yo planteado cuál es la definición personal. Después la segunda responde al cuestionamiento de cómo se genera la opinión pública. Se ven en la parte de definición personal, yo contesto que se trata de un proceso orgánico de pensamiento en común sobre un tema de los individuos para legitimarse políticamente como una fuerza colectiva emergente, en transacción con sus ambientes sociales y en comunicación con los grupos que los acogen. Al segundo cuestionamiento, contesto o establezco en el mapa mental que se genera a partir de la elaboración de juicios colectivos dependientes de mensajes recibidos a través de la comunicación social. Al siguiente cuestionamiento de quiénes son los que participan en la construcción de la opinión pública, pongo yo las siguientes ramas del mapa mental. Los participantes son medios de comunicación masivo y sus integrantes que son comunicadores sociales, pero también son participantes de los grupos sociales y sus integrantes que pueden ser ciudadanos, participantes de fuerzas de poder o de gobierno, de organizaciones públicas y de organizaciones privadas. Y para la cuarta área de cuestionamiento, que es cómo influyen los medios en la opinión pública, yo aquí establezco mi ramificación conceptual, que es a través de diseminación constante de mensajes y de creación de agendas. Esos son pues los elementos explicativos de mi mapa mental sobre opinión pública desde mi perspectiva y después de haber hecho las lecturas tanto del texto de Redeneira, que está en el área de la plataforma, como de ReculeU, yo investigué por mi cuenta. En esa función yo tuve ya la posibilidad de crear las áreas y las ramificaciones, cada una de ellas contestando a los cuestionamientos que se hacen en el planteamiento de la actividad. Bueno, espero que después de esta explicación sea más sencillo, después de la lectura que hagan ustedes en el texto de Redeneira y en lo que investiguen por su cuenta, tengan la respuesta para construir la ramificación de su bamba mental desde el punto de vista muy personal y lo puedan subir y colocar en nuestro espacio de actividad en Facebook. Gracias por ver el video.